¡Ah, mi mamá! Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla, Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla, Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria de Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla, Señor Le diré mi carrera, Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar En el día que tendrá que venir Con la gloria de Cristo al entretenecen Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Hoy te agradezco, Señor, con todo mi corazón. Lo que tú hiciste por mí no tiene comparación, muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente. No tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor, yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí. Moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí. Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras, Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh, Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias, mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias, mi Señor, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Suenen dulce, sin los rasgos al Señor, y oiganse en concierto universal. Desde el alto cielo, barca el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria, Jesús en Belén, sea nuestro tránsito también. Montes y gozados, gloria, si cantemos a una voz. Montes y gozados, fluyen leche y miel, y abundancia esparza en mi solar. Gócense los pueblos, gozense Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, 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 si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria, Jesús en Belén, sea nuestro tránsito también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece, viendo su aflicción, y le muestra buena voluntad. Gloria, 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 si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria, Jesús en Belén, sea nuestro tránsito también. Ven, vive en nuestros pechos con gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús en Cristo que nos da salud, y brudemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Quiero cantar de gloria a Jesús en Belén Sea nuestro cántico también Señor Dios, al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Y el murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuando recuerdo El amor divino Del amor divino Que desde el cielo Al Salvador envió Al buen Jesús Que por salvarnos vino Y en una cruz Y en una cruz Y en una cruz Sufrió por mi Y murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Me llame a su presencia Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios ¡Cuán grande es Dios! 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 en la nueva Jerusalén con millones y millones de cristianos cantaremos en un coro celestial allí conoceremos los hermanos en aquel celeste hogar habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá quisiera verte en la mansión de luz en gloriosa eternidad un canto se oirá nunca oído de mortal muy glorioso al declarar el Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial allí veré a Job y a los profetas a Isaac, David y a Lázaro también y a todos los patriarcas con certeza en la nueva Jerusalén aquí veré a Enoch, Moisés y Elías sentados en la cena del Señor no puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá quisiera verte en la mansión de luz en gloriosa eternidad un canto se oirá nunca oído de mortal muy glorioso al declarar el Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial con los ángeles en coro cantaremos unidos en concierto espiritual sentados en las bodas del Cordero vestidos de santidad el sol no alumbrará esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará yo quiero en el rapto ir al cielo a gozar la eternidad habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá quisiera verte en la mansión de luz en gloriosa eternidad un canto se oirá nunca oído de mortal muy glorioso al declarar el Hijo de Dios nuestro guía Señor mi Dios al contemplar los cielos y el filmamento y el filmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su ceniz mi corazón entona la canción cuán grande es ee cuán grande es ee cuán grande es ee mi corazón entona la canción cuán grande es ee cuán grande es ee los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar al escuchar el canto de las aves, el murmurar del claro manantial mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él mi corazón entona la canción, cuán grande es él y ccoo, cuán grande es él mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él Querido amigo, no juegues con tu alma Cambiando el reino de Dios por vanidad Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás ¿De qué te vale decir hoy no mañana? A Jesucristo sus pasos seguiré Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es ¿Cuándo no sabes que será de mañana? Si nuestra vida como neblina es Cuando en la bóveda Tu cuerpo ya está inerte Ese mañana ya no te servirá Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Perdóname, perdóname Señor, Señor, si te he ofendido Señor, si te he ofendido Por las faltas que yo he cometido Ayúdame, perdóname, perdóname Y aquí estoy de rodillas en tu altar Mi cuerpo y alma arrepentida Y aquí estoy de rodillas en tu altar Y aquí estoy de rodillas en tu altar Mi cuerpo y alma arrepentida Ayúdame, perdóname, perdóname Ayúdame y ten misericordia Perdón, Señor, por todas mis maldades Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, que estoy arrepentida Arrepentida, Señor, yo vengo arrepentida Ayúdame, perdóname, perdóname Ayúdame y ten misericordia Perdón, Señor, por todas mis maldades Perdóname, perdóname, que estoy arrepentida Arrepentida Señor, yo vengo arrepentida Perdóname, Señor, si te he ofendido Por las faltas que yo he cometido Y aquí estoy, de rodillas en tu altar Mi cuerpo y alma arrepentida Y aquí estoy, de rodillas en tu altar Mi cuerpo y alma arrepentida Ayúdame y ten misericordia Perdón, Señor, por todas mis maldades Perdóname, que estoy arrepentida Ayúdame y ten misericordia Perdón, Señor, por todas mis maldades Perdóname, perdóname, que estoy arrepentida Arrepentida Señor Yo vengo arrepentida Perdóname, perdóname, que estoy arrepentida 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 Bendito knee, perdóname, que estoy arrepentida Perdóname, que estoy arrepentida Lloré en su santa La presencia cuando me encontraba prendido a sus pies. Sentí el calor de su gloria cuando humillado su rostro busqué. He sentido la presencia de Cristo, nuevas lenguas, el Señor me hizo hablar. Hoy mi vida está llena de gozo, por la obra del Señor en mi ser. Lloré en su santa presencia cuando me encontraba prendido a sus pies. Sentí el calor de su gloria cuando humillado su rostro busqué. Lloré. 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 Chalón, Chalón, Chalón Este es el saludo de los hijos del Señor Chalón, Chalón, Chalón Este es el deseo que brota del corazón Chalón, Chalón, Chalón Por todo el mundo se proclama con amor Chalón, Aleix, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Chalón, Aleix, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Chalón, Aleix, paz para el Señor Aleluya, Aleluya, Chalón, Aleluya, gloria a Dios Chalón, Chalón, Chalón Este es el saludo de los hijos del Señor Chalón, Chalón, Chalón Es el deseo que brota del corazón Chalón, Chalón, Chalón Por todo el mundo se proclama con amor Chalón, Chalón, Aleix, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Chalón, 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 Aleix, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Aleluya, Aleluya, Chalón, Aleix, paz para todos Aleluya, Aleluya, Chalón, Aleluya, gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Chalón, Aleix, paz para todos Aleluya, Aleluya, Chalón, Aleix, paz para el Señor Aleluya, Aleluya, Chalón, Aleix, paz para todos Aleluya, Aleluya, paz para todos Aleluya, paz para todos Gracias por ver el video. 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 Gracias.